Google Project Relate es un avanzado asistente que busca dar voz a aquellas personas que sufren parálisis cerebral o están afectados por el ELA, un software desarrollado por Google que se encuentra en fase beta y que intenta solucionar los problemas de comunicación de estas personas que sufren problemas neurológicos. Tras analizar millones de voces de personas con problemas, Google todavía está buscando a más gente para experimentar con este asistente. A quienes se apuntan al proyecto se les pide que pronuncien una serie de frases para mejorar la comprensión de estos patrones de habla únicos. Project Relate necesita al menos 500 frases para recibir el entrenamiento necesario para cada voz. Esto suele ser entre 30 y 90 minutos de grabación, en todo caso algo que puede hacerse al ritmo personal y sin necesidad de hacerlo de golpe. Una vez entrenada con la voz personal, la aplicación ofrece tres funciones, escuchar, repetir y hablar con el asistente. A través de la función escuchar se transcribe la voz a texto en tiempo real. La segunda es repetir lo que la persona ha dicho con una voz sintetizada. Finalmente se ofrece la función de asistente, donde el asistente de Google está entrenado para entender la voz de la persona con dificultades y aplicar así los distintos comandos.